Abandono su gloria, al lado del Padre, para venir a nacer, a un pesebre en Belén. Desde Radioluz a las Naciones, queremos informaros... ...que este próximo domingo, 20 de diciembre a las 7 de la tarde hora española... ...podremos disfrutar de un especial Navidad en nuestros canales de... ...Facebook, Youtube... ...y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com No te olvides... ...este próximo domingo, 20 de diciembre a las 7 de la tarde hora española en Radioluz a las Naciones... ...especial Navidad... ...con el mensaje de la preciosa Palabra de Dios... ...y con una participación sorpresa desde distintos lugares de la geografía española. ¡Te esperamos! Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado... ...y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable... ...Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz... ...lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite... ...sobre el trono de David y sobre su reino... ...disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia... ...desde ahora y para siempre. Por eso hoy cantamos... ...al que nos amó... ...queremos darle gloria... ...darle todo el honor... ...a Jesús... ...que nunca se retene... ...nación.